En Zacatepec se están ofreciendo mastografías gratuitas precisamente para detectar a tiempo el cáncer. Va a haber una unidad móvil el próximo 17 de agosto, pero usted tiene que hacer cita. Solamente darán 70 citas. Le voy a dar el número telefónico. Usted vive en Zacatepec. Ahí le va. 734-34-799-15. Solamente 70 citas. Va a estar el tráiler en algún lugar. Suponemos que ahí en el Parque Miguel Hidalgo, que es donde ha habido ya en otras ocasiones una unidad semejante. Así es que esto es para combatir el cáncer de seno. Mastografías gratuitas, gratuitas. El 17 de agosto le da tiempo. Llame a ver si todavía alcanza lugar.